Y en otros temas, tras el devastador paso del huracán María en Puerto Rico, la Isla del Encanto sufre una de las crisis humanitarias más difíciles nunca antes vistas. Por este motivo, cuatro de los artistas boricuas más influyentes en el mundo de la música decidieron unirse en una campaña de ayuda a sus con nacionales. Recientemente, cuatro de los artistas internacionales más importantes de Puerto Rico se encaminaron rumbo a su país natal a continuar con la tarea de reconstruir su hogar y hacer llegar todas las donaciones que han recaudado en las últimas semanas. Así se dejaron ver los boricuas Ricky Martin, Chayanne, Nicky Jam y Luis Fonsi, quienes a través de una imagen publicada en la cuenta oficial de Instagram de Martin, publicaron la llegada a Puerto Rico para sumarse a la campaña internacional que busca llevar agua y alimentos a todos los damnificados por el huracán María. Mi gente bonita, necesitamos su ayuda. GoFundMe.com.chayanne Sin embargo, estos no fueron los únicos artistas que se pronunciaron, pues la reconocida actriz y cantante de origen puertorriqueño Jennifer López también donó acerca de un millón de dólares y el rapero cubano Pitbull cedió su avión privado para que algunos de los pacientes con cáncer de Puerto Rico pudieran viajar a Estados Unidos y continuar con todos sus tratamientos. GoFundMe.com.chayanne